hola mis monillos bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les traigo un vídeo de 20 tips para mejorar tu experiencia sin que tengas que pagar nada pero con un granito de arena de tu propio esfuerzo y hacer un glow up para este 2024 así que vamos a comenzar primero que nada si quieres físicamente verte una persona más atractiva este vídeo es para ti sabemos bien que el globo no solamente es algo físico también puede ser algo mental espiritual etc pero aquí yo les voy a dar unos tips para hacer pequeñas cositas que nos van a ayudar a elevar ese globo que solamente se necesita de un cambio en nuestros hábitos de las cosas que ya tenemos aquí en casa que podemos hacer que mejore nuestra apariencia física para vernos mucho mejor y sentirnos mucho mejor porque sabemos bien que si nos vemos bien obviamente nos sentimos bien así que vamos a esos tips el número uno viene siendo dormir ocho horas todos van a decir ay pero pues yo no puedo por esto yo no puedo por el otro todos tenemos nuestros peros y muchas veces en mi caso pues antes cuando estaba en la universidad pues yo podía dormirme cuatro o cinco de la mañana o no dormir en ese tiempo veía los dramas hasta las no sé cuántas horas de la madrugada y no había problema es más me la pasé toda la noche viendo un drama una vez pero no está bien no está bien porque nuestro cuerpo nuestro cuerpo necesita el descanso necesita las ocho horas exactas para poder regenerarse la piel inclusive se nota cuando uno no duerme bien luego luego las ojeras se ven intensas porque por lo mismo o sea el cuerpo sí o sí todo tu cuerpo necesita inclusive para tu mente no necesitas ocho horas de descanso para poder estar al 100 el otro día sí o sí así que vamos a ponernos las pilas yo en este año quiero ponerme las pilas porque pues si siempre que llegaba mi esposo del trabajo era de que vamos a ver netflix y de ahí nos íbamos de que hasta la 1 2 de la mañana y lo esencial es dormirnos temprano mínimo como a las 11 10 11 para poder levantarnos temprano el otro día mi bebé entró a la escuela así que él necesita entrar a cierta hora o sea también tiene que tener su rutina su horario y él también tiene que dormir las ocho horas necesarias en mi caso yo me tengo que levantar más temprano que él porque tengo que hacer más cositas porque pues él solamente se levanta se pone su ropita y vamos a la escuela bueno desayuna y se va a la escuela entonces yo tengo que ver todo eso también tú si eres mamá o papá o si eres una persona que está estudiando ponte a pensar cuánto tiempo de horas necesitas para levantarte a tal hora y así tú misma administras o tú mismo administras su tiempo para que al momento de que llegues ahora tú ya estés predisponiendo tu tiempo para solamente dormir descansar ok bueno siguiente skin care de día tu rutina de skin care del día es súper importante si quieres verte bien necesitas hacerte skin care no te vas a ver bien solamente aplicado te plazas de maquillaje no entre menos maquillaje mejor entre más sea tu piel nutrida bonita glowy tu propia piel es muchísimo mejor que aplicar montones de iluminador para aparentar el glow de la piel ok entonces yo amo el maquillaje lo adoro me encanta pero cuando tú aplicas maquillaje en una piel que está súper nutrida súper bonita súper glowy se ve súper hermoso un maquillaje y ya en la parte de los hombres cuando es una piel limpia que no tiene poros abiertos que tienes o sea que ya te cuidas porque ya no no tienes tanto problema de acné o así por estarte cuidando con tu skin care pues obviamente te ves más atractivo o te ves más atractiva no entonces yo sé que no todos las personas tenemos el mismo tipo de piel y todos tenemos struggles y tenemos como problemas de ciertas maneras o tenemos más manchitas o tenemos más acné pero también es bueno que si tú empiezas a hacerte tu skin care vas apoyando a tu piel a cambiar no te estoy diciendo que compres un skin care de un millón de pesos o sea un súper caro skin care pero sí con que tengas tu suerito un suerito hidratante una cremita y tu protector solar y tu gel tu gel limpiador te puedes limpiar muy bien tu carita es lo más importante limpiar muy bien la piel después agregas tu suero hidratante o si tienes acné puedes utilizar el de paclada sorry por los efectos especiales aquí tengo mucho ruido y me choca pero bueno ni modo así así quiero hacer este vídeo porque ya quería hacer este vídeo y bueno ya que tienes tu cara lavada ya que tienes tu suerte tu serum en tu carita te pones tu crema una crema que sea para tu tipo de piel si tienes piel grasa recuerda que puedes utilizar cremas que sean en gel hay ese tipo de cremas que voy a poner aquí o también si tienes la piel seca esas son unas cremas que también son bueno no son súper económicas pero no son tan caras ok y obviamente puedes ir comprando de poco a poco tu skin care oye ya compré mi gel bueno ahora cómprate tu crema o tu protector solar y ya después te compras la crema y después te compres el serum porque el protector solar es súper importante que no pueden salir de su casa sin protección solar o sea oigan si quieren que su piel se envejezca muy rápido no usen protector solar si quieren tener manchas no usen protector solar si quieren verse como una pasita arrugada súper rápido no utilicen protección solar desde ahorita yo les digo o sea necesitamos en nuestra vida aplicarnos protección solar porque el sol ya no es el mismo que muchos años atrás o sea ahorita ya la capa ozono ya está casi que no hay por tanta contaminación también nuestro planeta está súper mal y ya o sea ahorita el sol está súper intenso entonces tienen que cuidarse el cáncer de piel no es un chiste también eso también tiene que ver con el sol y la exposición solar así que traten de cuidarse de la exposición solar lo más que puedan y pues es mi recomendación otro de los tips importante es el skin care de noche pero es que ya tengo mucho con el skin care de la mañana para ponerme un skin care de noche bueno si quieres una piel bonita esa es mi recomendación y eso es lo que yo no también necesito implementar en mi vida no es que no lo haga si lo hago pero no soy tan constante como antes y en lo que yo me refiero aquí es que está listo también la quiero hacer yo y quiero ser constante no es que yo no me haga skin care de día no es que yo no me haga skin care de noche sino que quiero estas cosas como tenerlas presentes como que son cosas importantes para yo también hacerlas y nunca fallar pues tratar de no fallar porque muchas veces a veces podemos tener otra rutina o en ese día vamos a salir de vacaciones tal vez no sea la misma rutina de que cuando estás en tu casa etcétera pero al menos tener como que ese tipo de cosas como priorizar para mi persona para que también es un tipo de cosas me hagan sentir bien y yo funcione bien como esposa como mamá como como empleada como lo que sea entonces para mí eso funciona entonces yo siento que me va a hacer sentir mejor porque la rutina de noche es súper importante porque hay ciertos activos que no puedes utilizarlos en el día entonces por ejemplo el retinol el retinol es una cosa que guau me encanta en el día no puedes utilizar retinol o sea si no te hiciste tu skin care de noche no lo vas a poder utilizar en el día pero el retinol te hace una cosa maravillosa en la cara o sea cómo decirlo hay muchos vídeos que tengo del retinol no me voy a meter a hablar sobre el retinol pero es muy bueno y si no lo haces en tu skin care de noche no lo vas a poder aprovechar así que de esos y otros activos que se pueden utilizar en la noche para regenerar tu piel aparte que la piel se regenera en la noche o sea si le pones un plus con un activo tu piel se va a ver mucho mejor al día siguiente entonces créeme que funciona y que si eres constante verás mucho más los cambios lo que sigue es el cabello yo ando aquí como que estrenando un look muy descabellado pero lo que me gusta mucho es que voy a estar cuidando mi cabello ahorita estos curlies me los hice con unas calcetas literal me las acabo de quitar les hice un vídeo en tiktok de cómo me hice los curlies ahorita ya me los desgrine muy a la gloria trevi y me hice así como que un una seque algo aquí un una cebollita despelucada y me puse así pero bueno el punto es de que no quiero utilizar mucha plancha este año quiero que mi rizo vuelva normalmente a como era antes y aunque ya traigo decolorado o ya traigo tinte no importa ahora voy a tratar de cuidarlo y me compré un aceite de ricino no mentira un aceite de romero el cual me estoy poniendo en las en la parte del cráneo que no te pases está buenísimo yo la verdad nunca lo había probado pero dicen que es hace que fortalezca tu cuero cabelludo y a la vez tu cabello y también dicen que es buenísimo para hacerlo como que nutrir el cabello y que te crezca así que no sé yo llevo poco utilizándolo pero me ha gustado mucho como me deja el cabello soy de cabello chino así que pues esa es mi recomendación a mí me está funcionando muy bien estoy utilizando también champús sin parabenos aquí les voy a poner la foto porque o sea esos son los que ocupo pero la verdad hay mejores yo sé que hay mejores pero esos no están caros y están muy padres a mí me gusta tal vez cambie en un futuro no lo sé pero porque voy a estar probando más cosas para cuidar mi cabello y bueno pues obviamente una persona con cabello bonito se ve guapa se ve atractiva uno de los siguientes puntos que siento que son importantes son las manitas las manos habla mucho de la persona que tenga las manos limpias o más bien las manos hidratadas en mi caso yo estoy pasando por una situación ahorita con mi mano porque soy alérgica como que a los minerales del agua de este departamento donde estoy viviendo en estos momentos pero bueno yo no voy a vivir aquí o sea aquí sólo vinimos para festejar el año nuevo y navidad con la familia de mi esposo pero ya básicamente vamos a llegar a este departamento y me voy a ir a vivir a monterrey esto fue como por el agua no sé cómo explicarlo pero ahorita está mejor yo me estoy me estoy poniendo de panten que es como pantenol y es en crema entonces se me está mejorando muchísimo la piel pero se me hizo como que una mancha por la dermatitis así que anyways ahorita vamos mejorando pero bueno las manitas si hablan mucho de nuestra persona hablan de la limpieza de cómo somos por ejemplo en en mis manos ahorita traigo ahorita crema pero también traigo las uñas o sea las uñas también te hacen ver presentable si no eres una persona que te pongas uñas no importa solamente con que tengas tus uñas limpias te puedes poner un barniz transparente o un barniz de color que se vea presentable no que conviene con cualquier ocasión yo siento que eso es importante no muchas veces o por la temporada no sé te puedes poner un color desde la temporada en mi caso yo soy súper fan de las uñas rosas esta vez me las puse mate pero siento que combinan con todo bueno es que yo amo el rosa entonces como que estoy me gusta o sea siento que se ven como nude rosa no sé me encantan y siento que son perfectos para mis looks justamente le queda a mí lo que yo también les hice este look en tiktok por si quieren irse allá pero bueno el punto es de que las uñas te hacen ver más presentable y más elegante más atractivo bueno atractiva en el caso de los hombres solamente unas uñas cortaditas y bien bonitas o sea sólo decentes o sea no tienen que ponerse nada de obviamente ni de esmalte pero bueno otro de los puntos importantes son los dientes bueno no estamos hablando de la forma de los dientes vamos a hablar aquí de la higiene de los dientes unos dientes bien lavados no tienen que estar perfectamente blancos pero no amarillos o sea entre más te laves los dientes te cuides la higiene de tus dientes de tu boca es mucho mejor es súper importante también lavarnos los dientes ser constantes en la mañana y en la noche si no puedes en la tarde pero bueno en la mañana y en la noche mínimo y pues ir constante al doctor para un chequeo pues quitar el zarro porque eso también es parte de la salud ya no es tanto de atractivo no atractivo sino que también tu salud bucal es importante porque también eso puede tener alguna repercusión en tu salud de tu cuerpo pues aguas con eso vayan al dentista una vez cada seis meses hacerse una limpieza aunque sea para que puedan tener como que limpia su dentadura y pues obviamente ya así si quieren cambiar su forma estética de sus dientes eso conforme también su salud obviamente no no vayan nada más a cambiarse por cambiarse no sean las carillas así super intensos porque eso es como que creo que te barren todo el diente creo que es algo que no haría este en sí me gustan mis dientes en un futuro voy a tener que usar brackets probablemente pero pues no sé esa es mi recomendación solamente tengan una buena higiene bucal y pues traten de este y el dentista cada seis meses para hacerse una limpieza otra de las cosas que son súper importantes que mi mamá siempre me decía la postura mi mamá siempre decía que derecha derecha y yo me hartaba yo decía ay no ya ya no quiero estar derecha o sea porque siempre tengo que estar así como que pero eso también te da aporte y también te hace ver atractivo una persona que está así no se ve atractiva una persona que también está así también tiene problemas de salud por la espalda o sea cuando yo estuve embarazada tuve problemas con mi espalda baja el doctor me decía ok necesitas tener fuerza en tu espalda trata de hacer ejercicios donde tienen más fuerza en tu espalda y también mejora tu postura tu postura al lavar los trastes tu postura al barrer tu postura al bajarte del carro o sea what la verdad yo nunca me imaginé que todas esas cosas fueran a ser importantes pero pues hasta un médico me lo decía no porque yo tenía problemas de mi dolor de espalda y bueno también inclusive cuando lavo los trastes y han visto mis blogs de mamá me duele la espalda pero pues que mi postura no es la correcta entonces eso tengo que cambiar y pues eso también no me hace atractiva o sea verme con una postura fea así toda choca también de que me hace daño no me hace ver atractiva así que cosas que tenemos que cambiar obviamente es mi postura también de verdad que voy a hacer lo mejor que pueda porque uno se acostumbra a su postura entonces ustedes también traten de tener costumbre de estarse levantando o si tienen una pareja o si tienen a su mamá su hermano lo que sea díganle acuérdame si me ves así que jorobado o así que todo choco recuérdame de mi postura no sé es bueno que te recuerden porque es bueno para ti al final de cuentas te ves mejor y te sientes mejor porque también no te duele la espalda y hablando de posturas también el momento de caminar como uno camina también se ve atractivo o no atractivo y si imaginemos que caminemos así o que caminos así o sea si se ve diferente no y bueno aquí el punto no es de criticar a la gente como camina pero entre mejor te veas caminando mejor te ves si me explico te ves más atractivo si caminas así o si caminas estilizado con derecha con tu cuerpo derecho se ve mucho mejor que si vas allí todo así entonces o sea trata de mejorar esa apariencia al caminar porque eso también te da un mejor porte siguiente punto las expresiones faciales yo soy súper expresiva y cuando algo no me gusta luego luego se ve ay no me choca porque muchas veces aunque tal vez no sé algo bueno o más bien más bien no sé algo malo pero cuando a ti no te parece algo trata de mejorar tu expresión hay que conocer nuestras expresiones porque de verdad en mi aspecto yo batallo mucho pero de verdad no se ve atractivo estar así de que si se están platicando de algo de algo de que le gusta esa persona y le emociona y a ti no te gusta pero tú estás o sea eso también no te hace ver atractivo no te hace ver atractiva Mónica ¿por qué? porque obviamente pues eso le gusta a esa persona y aunque no te guste a ti pues tú también tienes que aceptar sus gustos ¿no? porque por ejemplo si yo platico algo de lo que a mí me gusta y a otra persona no le gusta pues esa persona pues va a respetar mis gustos y ya simplemente de que ah ok está bien a mí no me gusta pero pues a mí me gusta esto ¿no? pero no tiene que poner cara de o sea eso también no hace ver a las personas atractivas que lo lleva a otro de los puntos que sonríe más ok las personas que siempre están contentas que siempre están sonriendo sean mucho más atractivas que las personas que están amargadas y serias y enojadas todo el tiempo así que trata de siempre estar contento ok hay una palabra en la biblia que dice está siempre gozosos y si sonará como que ok porque tendría que estar siempre gozosa porque tendría que estar siempre feliz una cosa es importante cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos agradecidos de algo por ejemplo tenemos vida tenemos ojos tenemos nariz con que respirar con tenemos oídos para escuchar pero si tienes algo por qué agradecer por qué no estar contento no muchas veces nos enfocamos en las malas situaciones y eso nos lleva a otro punto que es el estrés estar siempre estresados o sea estar siempre estresados nos hace ver mal porque estamos solamente con cara de estrés enujo todo lo malo todo lo negativo lo hacemos en nuestra vida como toda una rutina y no se ve padre no se ve no se ve atractivo no entonces hay que tratar de siempre estar contentos de siempre ver lo positivo de las cosas y van a ver que muchas personas van a decir porque siempre estás contento porque siempre estás feliz bueno es que pues trato de ver lo positivo de las cosas no trato de agradecer a dios por esto porque tengo un hijo o porque tengo una casa no sé lo que sea siempre y cuando uno esté contento con lo que ella tiene no tienes que estar deseando lo que otras personas tienen y esto va a otro punto que tengo aquí que es deja de tratar de ser otra persona no trates de ser otra persona sé tú mismo tú misma y eso va a saber que vas a amarte realmente y vas a creerte como tú eres muchas veces nosotros nos comparamos con otras personas en las redes sociales o nos comparamos con tal artista o con tal persona que está viviendo de otra manera su vida pero estamos de acuerdo que para empezar no tenemos los mismos círculos sociales no tenemos el mismo tipo de trabajo tal vez no tenemos el mismo ritmo de vida que tenga esa persona entonces porque te quieres comparar con esa persona que está viviendo otra cosa muchas veces eso también nos frustra nos hace amargarnos en nuestra vida decepcionarnos de lo que tenemos cuando podemos estar muy agradecidos de lo que tenemos y vivir felices con lo que tenemos obviamente yo no estoy diciendo ser conformistas sino que agradecer por lo que ya tenemos y mejorar en nuestra vida para obtener las metas que queremos porque cuando tú estás contento con tu misma felicidad vas a poder avanzar pero si estás amargado vas a estar hundiéndote en tu depresión en tus negatividades y nunca vas a avanzar esto me lleva al siguiente punto que es remover la negatividad de tu vida trata de siempre ver lo positivo como ya les había mencionado no vean solamente lo negativo en sus vidas o sea de verdad eso nos hace hundirnos más en y más negatividad o sea traten de no estar como que viendo lo negativo de las cosas para estar hablando de lo negativo entre más negativo hables más negativa va a ser tu vida pero entre más positiva hables más positiva será tu vida así que también trata de dejar esa energía mala en tu vida esa energía negativa para que tu vida sea positiva y esto también se asocia con el siguiente paso que es mejora tu vocabulario muchas veces tenemos las mismas palabras de siempre y somos un poco redundante con las palabras pero es bueno aprender un buen vocabulario y específicamente un poquito más de vocabulario sofisticado para vernos como más propios al momento de hablar específicamente cuando es en un negocio cuando hablas con gente importante a mí me falta mucho vocabulario por aprender y no es porque no sepa español sino porque me gustaría aprender mucho vocabulario sofisticado otra de las cosas hablando de vocabulario tratamos de no decir palabras negativas por favor especialmente malas palabras que no te hagan ver bien obviamente las malas palabras pues están en todos lados y la mayoría de la gente los dice pero entre menos palabras malas y menos palabras groseras digamos creo que nos vemos mucho más atractivos y creo que es algo importante que todos tenemos que aprender porque muchas veces como que nos dejamos llevar por las pláticas y salen las palabras nutricionantes pero esta parte creo que es importante el mantener un buen vocabulario te hace ver mucho más atractivo y más como elegante más una persona respetuosa y aparte de eso te van a respetar mucho más y el siguiente punto es mejora tu maquillaje no te estoy diciendo que te hagas un súper look así súper intenso solamente trata de mantener un maquillaje como tranquilo bonito que te ayude solamente a resaltar tu belleza no no te estoy diciendo que hagas un glam que sea súper elevado de tono o sea simplemente que sea un maquillaje sencillo que no requieras de un chorro de paletas de maquillaje se vea como que tu belleza natural si quieren un maquillaje sencillo para el diario comenten aquí abajo y con gusto yo se los voy a hacer no necesitas ser una experta o una programa que ya que simplemente para verte presentable con otras personas y si tú te ves presentable y te sientes bonita obviamente la gente se va a dar cuenta porque tú lo vas a radiar o sea lo vas a sacar con tu felicidad porque no te vas a sentir contenta contigo misma vas a sentirte segura o seguro te va a sentir como una persona segura entonces eso es lo más importante y otra de las cosas que también viene de la mano un poquito con el maquillaje es usa colores que te queden yo no sabía pero bueno si conocían que en corea tienen como que el tono que es o sea tu tono tu color de tu estación del año del color que tú eres y que no sé qué pero yo la verdad no había no me había metido mucho a ver todo eso pero yo estaba viendo casos donde las chavas o sea se ponían un tono y super apagado su color de piel y se ponían otro tono y hasta se le quitaban las ojeras o sea what de verdad voy a estar haciendo eso tal vez voy a hacerles un vídeo sobre eso pero si quieren saber más comentenme aquí abajo porque también voy a estar informándome mucho sobre el caso porque yo también me voy a estar sometiendo a mis colores porque yo antes decían no es que yo puedo utilizar con lo que yo quiera porque pues a mí me encanta cualquier color y yo lo voy a utilizar pero hay colores que nos favorecen y nos hacen ver más radiantes sí o sí de verdad así que voy a estar haciendo eso porque también quiero verme radiante yo también quiero verme del tono que me favorezca así que vamos a estar haciendo también eso también otro de los puntos que también va de la mano con esto de los colores son la ropa usa ropa que sea de tu estilo pero que te quede o sea no te estoy diciendo que cambies el estilo porque no te queda ese estilo sino que simplemente si a ti te gusta tal estilo pero amolda lo tipo de cuerpo porque dependiendo nuestro tipo de cuerpo es como nos quedan las prendas en mi caso yo tenía el problema de estarme poniendo por pura ropa aguadita porque como sentía que había aumentado mucho de peso y pues no quería que se me notara solamente utilizaba más ropa holgada pero esa no es la solución no no lo es hace poco hice también bueno ya tiene el ratito que hice un vídeo de shane donde todos me decían de que no te favorece no te favorece y si en efecto tal vez muchas cosas de las que me puse no me favorecían pero vamos a estar trabajando con eso y ustedes también traten de conocer su forma de su cuerpo traten de echarle ganas porque también eso les va a ayudar a verse más atractivos o sea no traten de nada más ocultar sino que también conozcan su cuerpo y traten de resaltar las cosas que su cuerpo se ven bien si me explico también otra cosa que va de la mano es hacer ejercicio porque muchas veces he querido hacer ejercicio en casa y he querido hacer muchas cosas en casa de que han sido pero la verdad me consume el tiempo en la casa o sea porque ya estoy limpiando o que ya estoy haciendo vídeos aunque esto el otro y también porque trabajo en casa no pero este esta vez voy a hacer un un canchito en mi vida voy a hacer un espacio para mí para mi esposo donde vayamos juntos al gym porque lo necesitamos eso también es parte de la salud ya también no tanto de la apariencia pero si funciona muy bien con la apariencia porque uno se ve bien así que vamos a estar yendo al gym y otra de las cosas que son súper importantes es tomar agua tomar mucha mucha agua porque el cuerpo está hecho de agua entonces no le das agua al cuerpo se deshidrata tu piel también se deshidrata aparte no funciona bien tu intestino porque como como descompones todo lo que está dentro si nada más le das coca o si nada más le das algún algún refresco que sea de dulce o sea trata de comer menos azúcar y tomar mucha agua que van de la mano con una dieta balanceada que este es el último de los puntos que voy a poner aquí yo sé que es muy difícil porque muchos tienen trabajos donde pues a lo mejor todos están trabajando llegan a su casa y no quieren hacer nada pero el meal prep es súper importante para esto así que si quieren les voy a hacer un meal prep porque yo voy a querer hacer un meal prep para mí así que si quieren que les grabe eso también pónganmelo aquí abajo y con mucho gusto voy a estar haciendo un meal prep de una dieta para bajar de peso y si si quiero bajar de peso es algo que me gusta como yo me siento al bajar de peso y si o sea tengo tengo unos kilitos bueno varios kilitos arriba de los que pues por lo regular no tenía y que se supone que no están no estoy en mi peso ideal pero no quiero llegar a estar en una zona de confort donde ya ya no quiero bajar ya me vale no no o sea también quiero verme bien para mí misma también quiero sentirme guapa para mi esposo así que todos esos puntos quiero juntarlos y esto que haga mi globo yo sé que esto requiere de tiempo porque el ejercicio el comer bien también requiere de tiempo el skin care también requiere de tiempo el serum los serums no funcionan de un día para el otro tienes que ser constante así que este es el globo que ocupamos que realmente funciona el dedicarnos tiempo y no nada más hay este me visto así ya simplemente hay que cuidarnos y pues esto es lo que yo quería implementar para mí principalmente este vídeo yo lo quería para mí porque esto me va a recordar las cosas que yo necesito hacer para sentirme y verme bien así que espero que les haya gustado este vídeo yo la verdad estoy muy contenta de este año siento que lo voy a hacer todos los kilos a pesar de que los primeros días de este año no hice nada me tomé un pequeño descanso pero vamos a darle con todo porque estoy muy contenta este año pasado vinieron cosas muy buenas a mi vida y aprendí muchísimas cosas nuevas muchos cambios en mi vida que también pues no esperaba y a la vez estoy muy contenta de compartirlo con ustedes hago blogs hago reseñas de maquillaje maquillaje entre otras cosas aquí en este canal por si les interesa y pues los quiero muchísimo y gracias por estar aquí no se olviden de suscribirse si les interesa ver más de este tipo de vídeos donde hablamos de belleza y también les muestro mi vida en los blogs así que nos vemos en el próximo vídeo los quiero mucho bunis bye bye